Si te esta mal informando, que te informe bien Música Y ahora si me lleno buscando tu mano revolucion Si hay un camarada haciendo pruebas aquí Música Y ahora si me lleno buscando tu mano revolucion Música Como pueden ver amigos, como pudieron ver ahorita al principio del video Pues no, allí era temprano, no había invitados todavía Y al último, ya ven que se ve gente bailando Ya faltaban como 20 a 15 minutos para ya entregar el salón Pero, estuvo muy bien La bocina que Algo que me paso muy curioso Es de que Personas Me preguntaban que si había bocinas en las esquinas Y les dije que no Parecía el sonido como De un soundbar Esa que es como Barra de sonido Como cocina en casa Se escuchaba Muy interesante Como les digo Es un video muy simple Pero se los quería compartir Saludos Y bendiciones a todos Muchas gracias por el apoyo ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!